El Consejo Municipal de Sucre rechazó las observaciones del Ejecutivo a la Ley de Promoción de la Entrada de la Virgen de Guadalupe, por lo que no estará permitida la venta de bebidas alcohólicas durante su realización, anunció el presidente del Ente Deliberante, Gonzalo Pallares. Se ha reconsiderado nuevamente este proyecto de ley que el señor Alcalde Ejecutivo Municipal ha hecho llegar nuevamente al Consejo Municipal, como es de conocimiento. Este proyecto de ley se ha trabajado en una comisión mixta, integrada por la Comisión Autonómica, por la Comisión Económica, la Comisión Social, donde al no haber un consenso, pues ha enviado para que se defina dentro del Consejo Municipal. Y pues por mayoría de siete votos por infundado y dos votos por fundado, pues se ha tomado la decisión de que se respete la norma, leyes nacionales, leyes municipales, ya la 69 del año 2015, donde pues se pruebe la venta de bebidas alcohólicas en la entrada, el trayecto de la Virgen de Guadalupe. Lo único que se ha hecho es ratificarse esas normas, esas leyes que ya existen de años atrás dentro del Consejo Municipal, por lo que el día de la entrada de la Virgen de Guadalupe está prohibido consumir bebidas alcohólicas en el trayecto de la entrada. El Ejecutivo Municipal solicitó una autorización excepcional para la venta y consumo de cerveza, como uno de los requisitos de las empresas para hacerse cargo de algunos gastos de organización, como auspicio a la festividad folclórica.